Somos presenta. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Fiebre, fatiga, tos seca, dificultad para respirar. Otros síntomas son dolores musculares, congestión nasal, secreciones nasales, diarrea, dolor de garganta. Si cree que tiene síntomas o que ha estado expuesto al virus COVID-19, llame a su doctor inmediatamente. Presentado por Somos Community Care.